Hola que tal, saludos a todas y todos, bienvenidos a este video que es principalmente para desearles un feliz 2024, año nuevo, deseo que les vaya muy bien y éxito en todo lo que realicen y también para agradecerles por estar ahí en el canal, estamos cerca de los 2000 suscriptores muchas gracias a todos, de antemano un abrazo, gracias por su apoyo y por ver mi contenido y acompañarme en estas aventuras de pesca, en este su canal pesca y más gómez Ignacio Gómez para Serviles, creador del canal y pues también quiero agradecer a mi hermana Elba Gómez porque ella fue la que creó ella me hizo el logo del canal muchas gracias hermana por ese apoyo, a ti y a tu familia y pues invitarlos a los que aún no están suscritos que lo hagan aquí les muestro videos relacionados a la pesca, tanto con caña como con tarraya y otro tipo de videos como manualidades o cosas relacionadas al trabajo para que ustedes mismos puedan hacer, realizar trabajos en su casa pues ahí lo poco que sea, ahí les paso mi conocimiento para quienes les sirva y manualidades si quieren hacer para divertirse o cosas que pueden ser de su utilidad si gustas echarle una vuelta a los videos y a los shorts que tengo en el canal a ver que les sirve, bienvenidos y también bienvenidos a sus comentarios, cualquier duda que tengan o cualquier cosa que me quieran decir yo de la manera más amable posible con mucho gusto les respondo y pues también invitarlos a que me sigan acompañando en estas aventuras para mostrarles contenido y que se diviertan junto conmigo así que pues feliz año a todos y muchas gracias por estar ahí de parte de Pesca y Más Gómez saludos y gracias